Nosotros como dueños de casa hemos tenido la oportunidad de ofrecerle a la Regional Brasford realizar esta reunión que hemos llevado a cabo en el día de hoy en nuestras instalaciones. Por ende, nosotros somos anfitriones y la participación y todo lo que ha concernido a la organización lo ha hecho la Regional Brasford. Nosotros participamos de la Regional Brasford y como tal les tengo que decir a todos de que es algo muy importante para lo que es la provincia de Santa Fe en lo que a Brasford significa la importancia que tenemos en la cantidad de rodeos Brasford que están hoy en día evolucionando y mejorando día a día en nuestra provincia. Entonces, estamos muy contentos de haber tenido la oportunidad de sumar para que este evento se lleve a cabo y tener la alegría de la participación de tanta gente. Sabemos de que más de 20 planteles de Brasford están presentes en la pelada, desde ya promovidos e invitados por la Regional de Brasford, que es un conjunto de criadores que se formó no hace más de año y medio, dos años en esta provincia y que realmente nos está conmoviendo a nosotros mismos las ganas, el interés en participar, en poder trabajar en conjunto como productores para que el beneficio de lo que hacemos en la raza Brasford sea nuestra raza en general. O sea, todo lo que hacemos es para el Brasford nacional. Entonces, se van a sumar un montón de eventos futuros que van a venir sucediéndonos y bueno, nos vamos a seguir encontrando. Hoy, como anfitriones, dueños de casa, agradecemos a la Regional Brasford que haya confiado en la colaboración nuestra, agradecemos a todos los amigos que hoy se han llegado aquí y por sobre todas las cosas, redondeamos. Lo importante, se habló de Brasford. Lo importante es que llevamos todos serias conclusiones a nivel prácticas y a nivel de lo que es la relación productores con la asociación, que eso es lo más importante que a nosotros nos tiene que llegar como productores que estamos en el interior. La relación asociación, comisión directiva, comisión técnica, etc., etc., con el productor, tiene que estar vigente permanentemente. Y hoy lo logramos. Hoy hemos empezado un nuevo camino. Brasford, nuestra gran raza a nivel nacional, tuvo sus inicios con dos razas muy importantes, Jereford y Braman. A partir de ahí, se desarrolló todo este gran esquema de raza en sí, llegando ya a una fijación de tres octavos y ya fijando una raza. Hemos podido incorporar muchas sangres australianas, con gran experiencia, de muchos años de trabajo, que nos dieron la oportunidad de fijar una colorimetría y un tipo de hacienda, que Argentina se dedicó a mejorar. Y hoy tenemos que referenciar de que nuestra raza Brasford manda en nuestro país a nivel de lo que es el desarrollo del centro norte en cuanto a la producción ganadera. Lo que referencia a nuestra raza Brasford es su gran capacidad a nivel de adaptación, de lo que es conversión, de lo que es la posibilidad de tener animales productivos en los campos, que realmente nos den muchos kilos de ternero, y tener una aceptación en los mercados a nivel nacional e internacional como carne, muy importante. Entonces, ¿por qué Brasford? Brasford significa el futuro tal vez de la ganadería de nuestro norte. Desde ya, siempre guardando los parámetros de adaptación que nuestro norte nos necesita y que nosotros debemos aportar. La esperanza que tenemos nosotros como raza Brasford es poder darle a la ganadería argentina la importancia y el valor que todo el trabajo de nuestros productores han hecho y siguen haciendo para beneficio, no solamente del sector, sino para el beneficio del país. Les recordamos, amigos, que toda la información que emitimos lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Bertotti Producciones y también en la página elrural.com. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!